De la mano me quito, lo vi y me dijo que ya mi mano entrolava Dime que puedo hacer pa' decirle que la quiero tener Y que me dice usted si pa' empezar me da su pasada Que tú dices si, por ahí salimos Pongo donde tú digas, no te crees, tenemos Si te quieres problema, entonces yo le digo Que no tengo mente, solo está contigo Quien lo te haga falta, a mí no hay una vez Ese que rompe, yo lo voy a romper Ya me entiendo y yo no sé por qué Y para el de amiga tuya con su mala fe Fuertela Quieres que tú dañe la vagina Quieres que tú me la pones aina Mami, yo te quiero manipular De que con esa actitud tú a mí me va a amarrar Dale, dale Pero nadie sabe lo de nadie Y yo también me mando en la calle Perdámonos, vi que no lo gañen Que si me cuesta sea por el de los lavalles De verdad que me sorprendí Cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quito lo vi Y me dijo que ella a mi madre enrolaba Dime que puedo hacer pa' decirle que la quiero tener Y que me dice usted si va a empezar Me da su ruaza ¡Es bueno!